Soy profesional Fago música para poder calar Soy profesional Me organizas un balón no teo festival Soy profesional Soy poema y busco de entrar triunfal Si no ves que eres más, tengo que pagar Porque soy profesional Soy profesional Soy profesional Fago música para poder calar Soy profesional Me organizas un balón no teo festival Soy profesional Soy poema y busco de entrar triunfal Si no ves que eres más, tengo que pagar Porque soy profesional Neno, yo, que querías ser Artista, che, cara, cada solo Debe esta artista Moda, as, masas, pero, puto Son listas Un, eh, son�ador, fans, enloquecidos Queremos un contrato con neros Menos de seis nos pareces de por dios años Porno backstage, batallada en cocaína Y un chofre de uniforme pa' levarme en limusina Neno, ahora me explico Levo muchos años de curro para hacerme rico Único que pido que pagues acordado Quiero mi pico, son mil y pico Pensas que este es un hobby, mamá Pero eso por qué no estás viendo curro que hay de verdad Por detrás, habí dado otra vez Levantas a seis de mañana pa' escribir Con poñeres tocan, mira, mira Llegan los billetes, pero parece que nunca se quedan Siempre hay gastos por vídeos, por temas e mierda Parece que nunca me llegan O estado tamén se mos leva Si no hay ninguna forma de eso Que no chicho da casa o da viella Aquí no trabajamos a baixa Si quieres contratar a Boyanca Tu espada por caixa Son profesional, que es pala, nos pago mal Temos un agote para un grupo en la caixa rural Son profesional Temos un agote para un grupo en la caixa rural Son profesional Fago música para poder halal Son profesional Organizas un balonote en un festival Son profesional Sobo a veces con otra triunfal Si no os quieres más, tengo que pagar Porque son profesional Quiero una disquera que me dé un panamera Son profesional como Kiko Rivera Quiero una mansión Quiero una palmera Son profesional como Amancio Ortega Son profesional como Tito Enxia Encerran a Cerapi pintando blanco perla Son profesional como Xi Jinping A Pekín con ellos de Xeira fumando merda Pagame ma mañana Pagame ma, pagame ma Pagame ma, pagame ma Paga-me, paga-me, yo mato até Me lo tengo que comer A partir de mí está bien